El cuidado de los pies es fundamental para las personas con diabetes y debe formar parte de su rutina diaria. Pero para que este cuidado sea eficaz deben saber cómo hacerlo y entender por qué es tan importante. Es muy importante porque la diabetes es una enfermedad que puede producir alteraciones a nivel vascular y también a nivel nervioso, disminuyendo la sensibilidad de los pies. También la diabetes aumenta el riesgo de padecer infecciones y todos estos factores juntos hacen que la población de las personas con diabetes tengan mayor riesgo de padecer heridas y ulceraciones y que éstas además tengan un pronóstico y una evolución peor. En la consulta de pie diabético hacemos una valoración integral del estado del pie de nuestros pacientes, una exploración vascular y una exploración nerviosa, incluyendo las sensibilidades más profundas y las más finas. Tras la exploración podemos catalogar el riesgo de los pacientes de padecer ulceraciones o heridas. Una vez que conocemos el riesgo que tienen nuestros pacientes elaboramos un programa personal individualizado de cuidados para minimizar el riesgo de este. Estos cuidados van desde modificaciones o consejos y recomendaciones sobre, muy generales, sobre hábitos de vida, ejercicio, alimentación, tabaco, a consideraciones más específicas como recomendaciones del calzado más adecuado, medias y calcetines. Todo ello dirigido con el único propósito de disminuir el riesgo de padecer lesiones en los miembros inferiores en nuestros pacientes.